¡Bienvenidos a la Arena Imperial! ¡Que empiecen los juegos! ¡Bienvenidos a la Liga de Gremios! ¡Se alzarán con la victoria gracias a su astucia y saber! ¡Suscríbete al canal! 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 Una cría podría superarlo sin problemas. ¡Victoria será nuevamente! ¡Ah, el tiempo para huir ya pasó! ¡Sangre y fe! ¡Sangre y fe! ¡El botín de la victoria será mío! Guardo un cuchillo de refuerzo en la bota. ¡Sangre y fe! ¿Quién se unirá a nuestro contendiente? ¡Una victoria dramática! ¡Combatientes, adelante! ¡El reino de magos acogió a esta! ¡Esta nunca lo olvidará! ¡Por la simiente y la cólera! ¡Sin cuartelos! ¡Que la muerte se me lleve! ¡Vienen a por mí! ¡Lo sabía! ¡Que Obligión te lleve! ¡Por las aguas de la vida! ¡Yo me encargaré de ellos primero! ¡Aaah! 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 ¡Que la muerte se te lleve! Un solo golpe será más que suficiente Identifícate A la espera de órdenes 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 El gremio de magos acogió a esta Esta nunca lo olvidará Yo haré guardia ¡Cahir! ¡A la espera de órdenes! ¡Cahir! ¡Segorath sangrará! ¡Orcos listos! ¡A la espera de órdenes! ¡A la espera de órdenes! ¡Cahir! 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 ¡La vida! ¡Tien va! Mi vida es servir. ¿Listo para morir? Guardo un cuchillo de repuesto en la bota. ¡Matadlos a todos! ¡Listo para morir! ¡Elige tu recompensa! ¡Una victoria dramática! ¡Esto va a ser interesante! ¿Un aliado? ¿Pueden hacerlo? ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Es hora de montar! ¡No temo a la muerte! ¡Vienen a por mí! ¡Lo sabía! ¡Que el caos se te lleve! ¿Necesitas una cataplasma? ¡Sangre y fe! ¡Porcos listos! ¡Yo me encargaré de ellos primero! ¡Esto nunca lo olvidará! ¡Haré correr un río de sangre! ¡Sangre en las aguas! ¿Quieres preparar mis venenos? ¡Oblivio contigo! ¡Se apartarán si no quieren problemas! ¡Sin cuartel! ¡Puedes cantar! ¡Soy invencible! ¡Por la simiente y la cólera! ¡Extraigo el poder de estos árboles! ¡Que se hiciste lleve! ¡Que se hiciste lleve! ¡Que se hiciste lleve! ¡Herviré tu sangre! ¡Que el caos se te lleve! ¡Que el caos se te lleve! ¡Sin cuartel! ¿Puedes cantar esto para morir? ¡Soy invencible! ¡Se lo advertí! ¿Quién se unirá a nuestro contendiente? ¡Gloria máxima! ¡Una cumple una razón de burping e de una vez! Cuaux impressora 2 Un paso más cerca de la gloria máxima! ¡Gloria máxima! ¡Que comience! ¡Eh! ¡La carnicería! Estos equipos llevan más de 10 minutos entrenando juntos. Veamos lo que han aprendido. ¿Quieres comprar algo? ¿No te gusta? Buscará lo que vendo. ¡Por los fuegos de Oblivion! Solo necesito un disparo. ¡Bilis y peste! ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Han fallado el disparo! ¡No te gustará lo que vendo! ¡Han fallado el disparo! ¡Esta no va a perder tu rastro! El gremio de magos acogió a esta. Esta nunca lo olvidará. ¡Ah! ¡El tiempo para huir ya pasó! ¡Ah! 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 ¡El tiempo para huir ya pasó! ¡Ah! ¡Ah! Enemigo a la vista Hoy, la victoria será nuestra Ten cuidado, camarada Preparaos para la batalla Segorath sangrará ¿Le debes a Orki una muerte? La muerte les aguarda Preparaos para la batalla Te cortaré la cabeza Par y ferocidad ¡Asobengard contigo! Aniquilación ¡Lucha conmigo, perro! En posición ¡Adelante! ¡Embantes! ¡Embantes! Evandar te maldiga De aquí no sale nadie Este es mío ¡Sométete! 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 ¡Es para el vencedor! ¡Que triunfo! ¡No hay que perder de vista a este aspirante! ¿Listos para un baño de sangre? El gremio de magos acogió a esta. Esta nunca lo olvidará. ¡Sin cuartel! ¿Puedes contar con este? ¡Ah! Mi arco está presto. No pueden vencer al corazón de Bosch, ¿vale? Esta no va a perder tu rastro. Ven a presenciar tu juicio. Ha llegado. Se apartarán si no quieren problemas. Ah, el tiempo para huir ya pasó. No saldréis victoriosos. ¡Se lo advertí! ¡Se lo advertí! ¡No puedes derrotar! ¡Se lo advertí! ¡A por ello! ¡Sucumbirán entre llamas! ¡Se lo advertí! ¿A quién elegirá el contendiente? ¡Qué triunfo! ¡No hay que perder de vista a este aspirante! Hoy tenemos un encuentro muy especial. ¡Que empiece la batalla! ¡Nuestra siguiente combatiente es una de los más grandes generales de Cirodil! ¿Podrá alguien derrotarla? Cuenta con mi espada. ¡Activa la batalla! ¡yora las trop Bear! Por acá... ¡Ordos listos! En guardia. ¡Yo haré guardia! ¡No tenemos costos! ¡Ven a por mí! Hoy, la victoria será nuestra. Las legiones están preparadas. Cuenta con mi espada. ¡Velocidad, Decaín! ¡Rompamos unas cuantas cabezas! ¿Listo para morir? ¡La muerte nos llega a todos! ¡A Oblivion contigo! ¡Va! 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 ¡Rompamos unas cuantas cabezas! El Kayita está listo. ¡De aquí no sale la métrica! ¡La velocidad de Kain! ¡Rompamos unas cuantas cabezas! Puede que esto resulte útil. ¡No pongan otro igual, Kayita! ¡Yo haré guardia! ¡No pongas a prueba al Kayita! ¡Espero que sea bueno! ¡Espabilad, soldados! ¡Retírate o muere! Ya se han hecho los preparativos. ¡Le debes a Orki una muerte! ¡Me beneficiaré de tu muerte! ¡Encrenque, perro! ¡Te partiré en dos! ¡Espabilad, soldados! ¡No pongan uno! ¡Encrenque, soldados! ¡Ajтrap! ¡Tú ve! ¡Me beneficiaría! ¡No puedes derrotarme! El gremio de amigos acogió a esta. Esta nunca lo olvidará. ¡Es hora de montar! Espero que sea bueno. Me beneficiaré de tu muerte. ¡Venga, no me hagas rey! ¡Retírate o muere! ¡Un decepcionante giro en los acontecimientos! ¿Podrá el contendiente recuperarse? ¡Hoy tenemos un encuentro muy especial! ¡Que empiece la batalla! ¡Nuestra siguiente combatiente es una de los más grandes generales de Cirodil! ¿Podrá alguien derrotarla? ¡Caminamos como leones entre corderos! ¡Caminamos como leones entre corderos! ¡Esto puede ir bien! ¡Prueba mi acero! ¡Cuenta con mi espada! ¡Hay un plan! ¡Siempre hay un plan! ¡Empléate a fondo! ¡El gremio de magos acogió a esta. Esta nunca lo olvidará. Me beneficiaré de tu muerte. No es nada personal. ¡Los soldados imperiales no se rinden! ¡Puedes contar con este! Puede que esto resulte útil. ¡Muere como un cebo! ¡Destruirlos! ¡Cuenta con mi espada! ¡De aquí no sale nadie! ¡Sométete! ¡Nada! ¡Sin cualidad! ¡Puedes contar con este! ¡Sin pie! ¡No! ¡Espero que sea bueno! ¡Por las aguas de la vida! ¡Por las aguas de la vida! ¡Por las aguas de la vida! ¡Nada! ¡Nada! ¡Te tendráis que cañer! ¡Sin cuartel! ¡Puedes contar con este! ¡Solo necesito un disparo! ¡La muerte nos llega a todos! ¡Encrenque perro! ¡Encrenque perro! ¡Encrenque perro! ¡Sin cuartel! ¡Estoy con las armas prestas! ¡Sin cuartel! ¡Un solo golpe será más que suficiente! ¡La muerte nos llega a todos! ¡Han fallado el disparo! ¡Por el HIST! Partiremos al caer la noche. ¡Sin cuartel! ¡Sin cuartel! ¡Sin cuartel! ¡No! ¡Ya! ¡Jajir! ¡Ka'ir! ¡Ka'ir! Han fallado el disparo. ¡Pruébame! ¡Charne fresca! Ya se han hecho los preparativos. ¡Ka'ir! Han fallado el disparo. ¡Ka'ir! ¡Ka'ir! ¡Elige tu recompensa! ¡Un paso más cerca de la gloria máxima! ¡Esto va a ser interesante! ¡Hoy los más poderosos están solos! ¡Hoy los más poderosos! ¡Eh! ¡Eh! Listo para machacar unas cuantas cabezas Yo haré guardia Mío es el poder para esgrimirlo Estoy con las armas prestas Sufre mi ira Llorica, cobarde Alzo la espina de la obediencia Segoraz sanirará Mío es el poder para esgrimirlo Llorica, cobarde Mío es el poder para esgrimirlo Enfréntate a mi ira Esperando órdenes ¿Quién es el cliente hoy? Vienen a por mí Lo sabía Ven a por mí Llorica, cobarde Tengo mi vida Yo me encargaré de ellos primero El botín es para el vencedor Una victoria dramática Que empiecen los juegos Hemos traído bestias de todo el imperio Para que desafíen a nuestros concursantes Tengo la presión Tengo la presión Vamos a trabajar ¿Tengo la presión? ¿Qué pasa? Tengo la presión Tengo la presión Tengo la presión Tengo la presión ¡Suscríbete al canal! 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 Vienen a por mí, lo sabía. ¡Carga! El gremio de magos acogió a esta. Esta nunca lo olvidará. Soy invencible, hombre. No puedes derrotarme. Soy invencible. ¡Muy bien! ¡Mil! ¡Destimidlo! ¡El polvo se te lleve! ¡Mil! ¡Mil! ¡Vamos! ¡Mil! Invencible. ¡El enemigo ha fallecido! ¡Tenemos un campeón! ¡Lamas y caballeros! ¡Aquí tenemos por fin al nuevo gran campeón de la arena imperial! ¡Qué espectáculo! ¡Es todo un campeón! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué espectáculo! ¡Es todo un campeón!